Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap. Y hoy tenemos un video muy especial, pero muy especial. Un trailer de reacción muy especial. Porque vamos a hacer la reacción de dos trailers, no de uno, de dos. De La Liga de la Justicia y de Thor Ragnarok, que hace muy pocos minutos me avisó un amigo mío, Carlitos Banana, que le mando un gran abrazo, un youtuber que quizá algunos conocen, que también estaba el trailer de Thor Ragnarok. Y les digo que hoy fue uno de los días más difíciles de mi vida. Porque para poder hacer el trailer de reacción con ustedes, estuve esperando un muy buen rato para ver el trailer en YouTube. Porque antes estaba en Facebook y no podía bajar el trailer para verlo y hacer la reacción. Y tuve que esperar y no se dan una idea cuánto me costó. Porque es la película que más espero yo en toda mi vida. Pero por fin lo logré bajar al trailer y recién ahora estoy por verlo. Primero vamos a empezar con el trailer de Thor Ragnarok. Y dejemos lo que por lo menos para mí es lo mejor, La Liga de la Justicia, para el final. Así que bueno, empecemos con el de Thor Ragnarok. Y quiero ver realmente si en este trailer se lo muestro un poco más a Hulk. Esperemos que sí. Bueno, entonces... Empecemos. Bueno, todo eso ya lo vimos. Me gusta Gela. No, no, no. I won, easily. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Asgard is dead. Él será salido en mi vida. He thought he would be glad to see me. He's here to stop her here and now. Convertir Ragnarok. El fin de todo. Sin un equipo. El equipo de la otra. En los viejos. Surpreise. Es muy divertido. ¡No! ¡Fight! ¡He es un luchador! ¡No! ¡Here vamos! ¡No! ¡ No! ¡No! I'm the goddess of death. What were you? The god of again? ¿O ahí? A poets en uneds. Aparadco. Just a couple of hot-headed fools. Yeah, same. Me encantó el tráiler, me sorprendió mucho ver a Thor haciendo equipo con Hulk, Loki y Valkyria, ¿no? Eso no me lo esperaba la verdad y también me sorprendió mucho ver a Banner, a Bruce Banner manejando una nave gigantesca que supongo que será guau, no sé si Asgardiana, no creo, son de la ciudad donde están, que quizás sea la ciudad esta de Planet Hulk, ¿Scar? ¿Ascar o algo así? No lo sé, pero me gustó mucho y sobre todo me sorprendió ver a Hulk a punto de lanzarse a pelear. Contra Surtur, el gigantesco demonio ese a la onda Balrock del Señor de los Anillos, me encantó, no me esperaba la verdad, me sorprendió el tráiler, así que ya empezamos bien por aquí. Me gustó. Vamos ahora a ver el otro tráiler, el de La Liga de la Justicia y espero, espero no morir de un infarto acá porque no se dan una idea ustedes de lo que significa esta película para mí. Pero bueno, trataré de sobrevivir al momento. Vamos a ver. ¡Mujer maravilla! ¡Mujer maravilla! ¿De Mij-Sira? ¿De Mij-Sira? ¡De Mij-Sira! Una caja madre. No protejanos. ¿No linterna? ¿No linterna? No entiendo lo que dijeron. Esto es loco. O sea, creo que todos vamos a morir. Cada uno de nosotros, de alguna manera, nos ayudó. No engañas, Lone. Hemos hecho esto juntos. Placid es lo máximo. ¿Cómo se está listo para hacer batalla y cosas, pero nunca he hecho batalla? Si me puse a gente y me despedí. Relax, Alfred. I'll take it from here. Ah, ¿do I know you? Ha! Superman... ...was a beacon to the world. He didn't just save people. He made them see the best parts of themselves. ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede ver? No puedo reconocer esto. No tengo que reconocerlo. ¿Puedes dejarlo? ¿Como de ustedes hay? Genial, el flash case Supongo que el final será Superman La verdad que está en inglés el tráiler Y no sé demasiado inglés Así que muchas cosas no entiendo Pero es espectacular Es una cosa ridícula De espectacular Y me van a disculpar Pero yo lo voy a ver una vez más Y recién les voy a decir lo que opino Así que ya vengo La verdad que este tráiler Ya estoy viendo que voy a terminar este video Lo voy a volver a ver por lo menos 5 o 6 veces más Porque me voló la cabeza Es espectacular Pero espectacular Los efectos visuales Los colores Las partes esas donde el cielo está rojo El diseño de la armadura de Steppenwolf Es espectacular O sea Es una locura visualmente Lo que está este tráiler Hay muchas partes que se notan Que son chistes O sea que dicen cosas divertidas Algunas cosas les entiendo Como cuando Alfred Le pregunta a Cyborg ¿Quién demonio es él? Que por cierto Cyborg Mejoraron muy mucho Muy mucho Los efectos visuales De Cyborg Que en el primer tráiler Se notaban que no estaban terminados Aquí se ve En este tráiler Que realmente Los trabajaron Y se ven Impresionantes Cyborg Me encantó El que yo más espero De toda la película Es Flash Porque es uno de mis personajes Favoritos Y quiero realmente Poderlo ver Por fin Por primera vez Con buenos efectos visuales En una película Me encanta El actor que eligieron Al principio No sabía muy bien Si sí Si no Si no iba a quedar Pero me gusta La personalidad De esa divertida Inquieta Que le dieron Espectacular Se ve una guerra Espectacular Contra las amazonas En los caballos Es alucinante Es sacado De lo más profundo De mis sueños Todo lo que acabo de ver Es un sueño De realidad Por eso lo amo A Zack Snyder El día que tengo un hijo Mi hijo se va a llamar Zack Zack se va a llamar Porque este hombre Me está dando Por lo menos a mí Todo lo que siempre Quise ver En una película De superhéroes De DC Me encanta Simplemente Me encanta Que más puedo decir Gal Gadot Hermosa Realmente Las escenas de Batman Espectaculares Se ve Realmente va a ser Muy épica Espero Espero que aparte De Superman Espero que hagan Aunque sea un mínimo Mínimo Cambio de Linterna Verde Sería hermoso Sería totalmente hermoso ¿Qué más puedo decir? La verdad que Dura como 4 minutos El trailer Es largo Nos muestran Bastantes cosas Y aún así Estoy seguro De que no nos están Mostrando nada Pero nada Tengo la sensación Que esta película Va a tener Mucho contenido Mucha historia Mucha trama Las escenas De Aquaman Espectacular Espectacular Se ve que es La brutalidad Del equipo Es él Me encanta Sinceramente Estoy más Que feliz Valió la pena La espera Y bueno Los dos trailers Me gustaron Mucho Mucho A mí Thor Thor Ragnarok Me gustó Muchísimo Me gustó Bastante Me sorprendió Mostraron Mucho más Que la vez pasada Se ve que va a ser Algo bastante Épico Por ahí Si sin convencerme Mucho La tonalidad Me gustaría Que para algo Tan épico Tan masivo Como es el Thor Ragnarok Tengan Aunque sea Una tonalidad De levemente Más seria Más oscura Pero bueno Sé que es Disney Y sé que es Marvel Ese es su estilo Lo sé perfectamente Pero me gustó Mucho Me gustó mucho El trailer Pero Lo siento Pero No se le compara Al trailer De La Liga de la Justicia No se le compara Ese es uno De los mejores trailers Que he visto En mi vida Es espectacular Así que Bueno amigos Eso es todo Lo que yo Puedo pensar Ahora para decir Díganme ustedes Que les pareció A ustedes Espero que les guste Tanto como a mí Y listo Nos estamos viendo En un próximo video Hasta pronto